Vamos a sacar el moldecito Luego ponemos a las telas Así Y una vez que tenemos cuatro listos Miramos las caras y los brillositos le metemos adentro Este por ejemplo va a ir al centro Luego encima Después del que viene a este lado Así Y luego lo vamos a poner Un alfiler Para que sea igualito Una vez que esté este igualito Lo vamos a llevar a la máquina Aquí Y con una tirita Este lado va a costurar Va a quedar primero así En ese proceso Un alfiler 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 Gracias.